Vi el fin de semana también un video de un recién electo vicepresidente del sindicato de Uruguay que hace unas declaraciones en la radio uruguaya diciendo nada más y nada menos que en Cuba hay democracia y que en Venezuela hay democracia. La verdad es que me quedé con la boca abierta y tengo que decir que fue que lo vi en la nueva página de Gustavo Trujillo que se llama Moliendo Chatarra. Nuestro Cuban Assassin ha hecho una página nueva para hablar sobre las cosas de política porque él pues ya su Cuban Assassin era más política que otra cosa, ¿no? Claro, claro. Entonces parece que han decidido, mira, tienes que hacer algo de boxeo only, ¿tú sabes? Y tenerlo de todo tu descarga en otra página y ha hecho un canal de YouTube para hacer su podcast Moliendo Chatarra y pues ya tiene, síguelo en YouTube, síguelo en Facebook y ha publicado estas declaraciones de este hombre que bueno, no es de extrañar cuando es del sindicato, you know. Del sindicato se llama, el sindicato se llama PIT CNT que es el sindicato de Uruguay, parece que de trabajadores totales de Uruguay, pues Moliendo Chatarra Podcast o Moliendo Chatarra son dos páginas iguales que han publicado esto. Y yo quiero que lo analicemos antes de entrar en lo que las declaraciones que hizo el manager de Misha en nuestro canal de YouTube porque no es que una persona que vive en Estados Unidos está loca porque piensa esto o está aislado en el mundo, es una cosa rara, no. No, nosotros tenemos que ubicarnos en que hay mucha gente equivocada en la vida. Mira este tipo, equivocada o carado. Sí, entendí, sí, entendí, ajá, comprendo lo que tienes. O sea, es una cosa que nosotros tenemos, por eso este trabajo es tan importante. Nosotros no podemos cansarnos de repetirnos porque a veces uno dice, ay, pero eso ya lo dije. No, no, no importa. Y te dice, ay, ya, ya todo el mundo entendió el embargo. Y no, 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 nada. Claro, hay que volver a repetirnos. Los comunistas no se cansan de repetir sus mentiras y sus manipulaciones. Y como ellos no se cansan de repetir y de ser unos loros, nosotras no podemos cansarnos, ni ustedes tampoco, de compartir la verdad y de decir cuál es la verdad. Porque es una cosa que está bastante asentada y hay muchos descarados o ignorantes en el mundo. Escuchen esto. Ah, espérate, que están muteados. Segundito. ¿Hay democracia en Cuba? Bueno, yo creo que sí. Es una democracia diferente a la nuestra, pero es muy participativa. Por ejemplo, usted es sindicalista y usted habla, por ejemplo, contra el gobierno, contra la calle Pau, contra determinadas situaciones. ¿Usted podría hacer eso en Cuba? Bueno, yo conozco a muchos compañeros cubanos que tienen visiones críticas contra el gobierno de Cuba. ¿Y la dicen públicamente? Sí, la dicen en los ámbitos, por supuesto que defienden la revolución, pero en ese sentido también tiene visiones críticas como la que yo puedo tener con el gobierno de acá del presidente de la calle. Cuando usted dice que es una democracia diferente, ¿a qué se refiere? A que no es una democracia como la que tenemos acá. ¿Sin libertad, por ejemplo? Bueno, tiene libertades restringidas, ¿no? Pero libertades hay, no es que... Libertad restringida no es libertad. Bueno, acá tampoco tenemos una libertad liberal, ¿no? ¿Por qué? Y acá hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, conducir borracho. ¿En Cuba tampoco se puede manejar borracho? No, no se puede hacer eso ni muchas cosas más. Dime algo. Pero, 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 pero... No, vamos a ponerlo con plata, vamos a ponerlo con plata. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, para poder conducir a tu viejo. Dice que cuando estén borracho no se puede, chica. No, no se puede. Ese derecho humano... Es falta de libertad. Déjalo. Ese derecho humano se viola en Uruguay que no se puede conducir borracho. ¿Di tú? Yo, di tú. Por eso a mí me iluminó tanto, tanto encontrar el camino libertario, porque eso es lo único que te pone a ti en juicio de que es la libertad. Y la libertad, todo el mundo sabe que tu libertad termina cuando la mía comienza y viceversa. Y, por lo tanto, si tú dañas a un tercero, como es el hecho de tomar, eso no hay libertad en tomar y manejar, porque tú estás en un grado potencial de herir a un tercero, o sea, a alguien que no eres tú mismo. Yo creo que es la estupidez más grande que he escuchado en tiempo y Dios sabe que yo en esta mesita que tengo aquí puesta he visto y he escuchado de absolutamente todo. Me van a sacar los pines. A mí los socialistas de mierda, esto, te lo juro, más grande. No, 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 keep going si tú quieras, porque si no vamos a pararlo cada dos segundos, anormal. Anormal, si te queda un minuto. ¿Ya no le puedo prestar atención? No puedo prestarle. No sé quién será. El periodista, pero es muy bueno. El periodista es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno el periodista, ¿sabes? Por lo menos lo va interpelando de una manera muy, es rápido y lógico y muy bueno. Me gusta muchísimo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ustedes saben, ahora, Patita, ahora, por favor, usted no es libre porque no puede manejar borrachos, ni drogados, ni nada, ¿no? O sea, abajo los derechos humanos, como dirían, como dirían en Cuba. Ay, ¿cómo? Mucho es hablar en radio, como usted está hablando ahora. Bueno, porque las radios están optadas de determinada manera, ¿no? Sí. Entonces yo... A ver, José Luis López, dejémonos de joder. A ver, en Cuba no hay democracia. Bueno... Cuba es una dictadura de castrista, donde se ha muerto gente, donde han asesinado a gente, donde se ha prohibido hablar, donde se prohíbe hablar. Hay muchos cubanos que vinieron al Uruguay. Usted no puede estar hablando así, porque hay cubanos escuchando, que saben que no hay libertad en Cuba y no hay democracia. ¿Usted por qué defiende a una dictadura de izquierda? Yo no defiendo ninguna dictadura de izquierda. Yo tengo una visión muy crítica del proceso de democracia de Cuba, pero creo que hay democracia. Y, por lo tanto, la gente de Cuba que se vino para acá, podrá no compartir lo que yo digo, pero no se tiene que enojar conmigo, porque es el pensamiento que yo tengo. Tampoco creo en, digamos, situaciones que se han dado en el pasado con la situación de Venezuela. Tengo una visión crítica del gobierno venezolano. ¿En Venezuela hay democracia hoy? Yo creo que hay democracia. Hay democracia. Sí, yo he visto votar gente en las elecciones de... Bueno, la expresión más clara de una democracia es que se elijan los presidentes o que se elijan los gobiernos. Bueno, pero más allá de que haya elecciones... Después, si usted me dice... Lo que importa no es quién gana, sino el que cuenta los votos. Bueno, no sé. Sobre todo en situaciones como Venezuela y Cuba. Así que, bueno, es que... ¡Pubre todo en la vida! ¡Dime algo! ¡Alabaré, alabaré, alabaré! ¡Que sí, Mariana! ¡Mira! ¡Tienes todo lo que ha ido! ¡Señor! ¡Señor! ¡Hay democracia! ¡Puñetera! ¡Programa esa reunión para mañana, por favor! ¡Puñetera! 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 espero que el on lo no que a marc aunque estaba practicando y dice que es mejor que pero bueno espero que el on se paga en youtube es que este tipo más agraron los pines me ha subido la capilla en dos segundos mira decías que hay que repetir una y otra vez las cosas porque no decía ya está no es a este argumento es viejísima antiquísimo es la idea de la democracia socialista que es una democracia participativa o representativa más bien que es la idea esta de que bueno la base elija dos o tres por y para ya nadie nunca terminas eligiendo presidente etcétera creo que es de las peores democracia aunque era de bar para bárbaro pero de momento que están mezclando las cosas este no es el representante de misión este es jose jose lorenzo lópez más conocido en uruguay como joselo lópez que acaba de ser elegido esto fue antes de ser elegido por ciento vicepresidente del sindicato más grande que tiene uruguay en este momento no y por lo tanto es una figura con un poder importante dentro de la política uruguaya no no es el representante de misa representante de misa vienes después ok pero puedo ver pero puedo decir hay que hacer usted que ese justo no no es no es todavía estamos aquí poniéndolo como ejemplo justamente para enlazarlo con lo que viene después que es está esto que no dice uno o la gente gente que está muy desinformada o son muy estúpidos o muy descarado o o no sabemos hasta cuándo se va a acabar la plaga que es la volver el cerebro de verdad como si fuera algo esa gente a mí me pone me preocupa porque tú crees que ese señor de verdad puede creer que existe una democracia socialista que además es cierto es cierto que el término democracia socialista es real por eso es que nosotros no somos cuando decimos queremos democracia en cuba en realidad la gente se refiere a cada estado de derechos y que haya separación de poderes pero en realidad en la forma de gobernación que nosotros queremos para cuba en la república youtube pues acotar bastante al respecto por eso en este tema que lo manejan muy bien cambiemos ese término o sea trabajar para cambiar ese término es importante porque la semántica es importante a pesar de que uno pueda no darle importancia en efecto cuando hablamos de democracia para cuba pues no no pedimos democracia en realidad o sea lo que estamos buscando es un cambio de sistema y en cuba hay una especie de democracia que se llama la democracia representativa que es como ellos están se defienden todo el tiempo porque teóricamente hablando si tú eliges aunque no tengas diferencia de pensamiento si tú eliges a alguien que te represente y una parte está representada pues evidentemente ahí hay una democracia representativa no quiere decir que sea competitiva no quiere decir que los poderes estén divididos no quiere decir que no haya dictadura por eso es tan importante que haya república porque la república es el único sistema con el capitalismo que divide los poderes o sea que no permite que el presidente pueda gobernar el estado judicial o sea en la rama judicial del gobierno o la rama legislativa es decir el ejecutivo el legislativo que el congreso el parlamento tienen que estar separados tienen que tener poderes separados y poder supervisarse los unos a los otros y poder digamos que tener que rendir cuenta los unos a los otros por eso es importante que haya oposición si tú tienes una democracia sin oposición no tiene justicia porque tú necesitas una oposición que esté constantemente digamos supervisando la labor del gobierno porque si no el gobierno se corrompe porque el ser humano es así si tú no tienes quien te supervise te corrompes porque nadie está mirando muy poca gente en la vida esa es una realidad y con el poder y con el poder encima pues es muy difícil absolutamente pero nada sigue repitiendo una y otra vez ese tipo de argumentos también la misma la misma falacia decir bueno en los países pluripartidistas no se han resuelto los problemas que esto es un argumento que viene de fidel castro que también hemos hablado a veces esos absurdos problemas menos básicos y el problema y en los países socialistas los problemas son muy básicos ya no tienes ni que ni papel sanitario así mismo fíjate si es así que yo veía porque así de esas cosas que no se quiere se quiere alienar y estaba uno mirando en youtube y a mí me gustan los youtubers que reaccionan esto es gusto culposo que yo tengo reaccionan a tacaños extremos por ejemplo a si vea la rosa guadalupe pero me gusta que yo estoy reaccionando a eso y hay una cantidad con millones de seguidores nada más haciendo ese tipo de cosas que dios mío porque a mí eso me ocurrió antes bien pero cómo hacen o sea como reacción con ellos capítulos y hace lo mismo que nosotros pero en vez de ser sobre josé lópez es sobre la rosa de guadalupe que es muy graciosa a mí me gusta mucho este es el contenido de gusto culposo y me gustan los de tacaños extremos y había un youtube reaccionando tacaños extremos y creo que la argentina no sé de dónde y el personaje de tacaños extremos el capítulo por ejemplo él se limpiaba el tubo con papel sanitario y el youtuber de que era latinoamericano o español siempre son las españolas se acionaba con un escándalo mira no sé qué yo diciendo bueno y uno que se ha limpiado el tubo toda la vida con los discursos de fidel castro si tú supieras y después lo otro era que el tipo no descargaba la en la taza del baño imagínate una vez a la semana una cosa de esa un asco de eso y le decía bueno y cuba que tanta gente porque esperaba que el pipi que es lo más asqueroso pero mucha gente lo hacía porque no había agua esperaba por lo menos dos hoteles nada para para tu descargarla se hacía se hacía y gente que luego están aquí y yo porque no había agua no no dejaban la caca porque era tu mochi se podía pero hay que esperar por una que más que más no estuviera medio un clarín así es que tú descargaba cosas como esas que verlo así lo hacía la ciudad de que está enfermo que era tan extremo y nada me daba mucha tristeza porque decía con tanto hemos pasado tantas carencias tan elemental cosas por cosas tan elementales tan tan simples no del sobrevivir que es que uno no se da cuenta y se percata cuando uno ve ese contraste no por ejemplo a mí me dijo yo lo puedo hacer ya sin papel sanitario jamás no se va a mí sería impensable y no se descoberante sin pasta de dientes sin jabón para bañarte sin champú para el pelo sin suavizador para el pelo son las cosas súper básicas de la vida no es ni un lujo ni nada y en cuba son lujos realmente realmente y son lujos y son lujos por el sistema porque el sistema ya en este caso como es económico la planificación la economía socialista justamente es que no te permite que haya ningún tipo de esas cosas cuando no existir libre mercado no vas a tener libre mercado y van a tener un pedazo de papel sanitario eso es lo que la gente tiene que entender de forma simplificada y que este señor que si se limpia el culo con papel sanitario perdóname francés venga a decirnos nosotros que el cuba es democracia es para meterte un perro a la semana si tú no viste a otra hora que puse el muchacho que es youtube que fue a cuba que se quedó un hotel y dijo que no regresaba más nunca más nunca el americano el americano más nunca regresaba a la isla hoy es así porque decía yo me puedo comer un sándwich más en mi vida porque lo único que tenían era para darles un pedazo de un puerco esos pan con puerco es un anguiche banco lechón hablamos de que él dijo que él quería conducir borracho porque al final lo que él está diciendo ahí es que en uruguay no se puede conducir borracho y que eso es una falta de libertad lo cual quiere decir que él quisiera conducir borracho no porque es un alcohólico se supone entonces estaba con eso me recuerda que aquí en aire en el montero la esposa de pablo iglesias que terminó sacando las patadas del partido hay que decir primero le cambió el nombre de podemos a unidas podemos pablo iglesias empezó siendo el partido llamado podemos y ahora se llama unidas podemos ella lo expulsa del partido es el tipo de mujer que tiene y crea el ministerio de la igualdad en españa ok la tipa hay que darle es como es una fidelita ojito estamos hablando de una mujer que ha llegado ha quitado al marido y se ha robado un ministerio y lo ha creado y dando a la plata que está ahí de ministra para cerrar un poquito con ella bueno pues la niña se estaba quejando porque ella quería con el tema de la violencia de género etcétera ella quería y ella quería llegar de noche borracha a su casa sin que la viola bueno ella quería andar por la vida borracha por la noche sola sin que la viola eso es como si yo dejara la puerta mi casa abierta y que no me roben pero me roben claramente no me roben porque imagínate no importa la puerta mi casa está abierta no no te puedes aprovechar bueno eso es lo que se llama robo el descuido así mismo es así así pero pero fíjate que esto sí es una gran analogía de gran punto que ha puesto ese ejemplo y así lo comparemos todos de por qué porque es que los socialistas promueven la irresponsabilidad fomentan la delincuencia que me entiende además de los bajos valores etcétera etcétera porque es irresponsable si eres irresponsable si manejas borracho eres tan irresponsable como también si tú te pones en unas condiciones intoxicadas te intoxicas y todo eso te puede pasar de todo a un hombre lo pueden aceptar le pueda dar tres palos y robarle todo a una mujer pues las probabilidades que te violen también son muy altas y tú la sabes porque tú no tú homos un minis lópez es el hombre es el lobo del hombre el ser humano la sociedad no funciona como tú quisieras pero aquí el punto no es ese fíjate porque incluso muchas veces hay muchachas que no es esos casos de esos escenarios de terror que ellas ponen las feministas para que pensemos que todo el tiempo vivos con miedo y vivirán eso es otro 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 debate como tal aquel punto es la como como confunden y luego ha sido así libertad con libertinaje como se como como la frase más creo que los ilustra el tema entonces son así son así ellos son así se corrompen por dentro del socialismo es el problema el socialismo es el problema y siempre lo va a hacer eso está para enmarcarlo y ponerlo a la sala de la casa hay mamá me encanta